Bien, ya cansado de hacer tantos que se... ¿Qué se siente que yo aguanté más del trago en el hueco de Jonathan Estrada? ¿Qué se siente que te jodían de resentido social en Masterchev? Se resintió. ¿Qué se siente estar así, así como perrito, esperando que lo llamen para la segunda temporada de Masterchev? ¿Qué se siente haberle regalado un carro y que la madre se haya quedado con el carro y vos con nada? ¡Ay, ay, ay! Reviviendo el pasado. Abriendo la herida que ya está allá. ¿Qué se siente haber ido a catar? ¡Holi! ¿Cómo están amigos de Facebook, de YouTube, en cualquier plataforma que nos estés viendo el día de hoy? Hoy les tengo un nuevo ¿Qué se siente? Y obviamente hemos traído un público fantástico para el día de hoy. ¿Estamos listos? ¡Ok! Los participantes del día de hoy vienen con barra propia. Porque a mi lado derecho, directamente desde el Manso Guayas. Él es un guayaco de adeveras. Porque él no se le come ni se le mide a nadie. ¡A mi lado derecho! ¡Antoní Suá! ¡Guay, guay! ¡Es una costumbre! ¡Ah, ya! ¡Ok! Es que me traen una pelea de... No sé, pero... Ok. Tengo que estar preparado. ¡Listo! ¿Cómo me le va? Bien. ¿Bien? Tranquilo, lo veo fresco. Muy bien. Lo veo fresco, así como que... Estoy fresco como una lechuga. Ok. Y a mi lado izquierdo, directamente desde la carita de Dios, ¡Kike Ja! Ok. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, ya cansado de hacer tantos que se... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Somos amigos, somos amigos. Comenzó fuerte, tranquilo. Todavía no empezamos. Pero está bien. Sí, bien cansado de ya tantos que se sientes que me vas a hacer, pero... Este va ya me he hecho hacer siquiera unos cinco ya. Es que es bien polémico. Es mi primer que se siente. ¿Sí? Ok. ¿En serio? ¿Nunca has hecho un que se siente? Y este sí es épico, porque ya con la previa que tuvimos en el hueco del Jonathan Estrada. Ok. Listo. Estamos listos, por favor. Sin herir. Sin herir los sentimientos. Tierra versus Costa. Sin herir los sentimientos. Vamos. Piedra, papel o tijera. Encebollado versus Cuy. ¡Ay, ay, ay! No. Yo no creo que sea... Locro de papas. Locro de papas versus encebollado. Ahí tengo que... Huanchaca versus caña. Ahí está bien. Ok. ¿Te ha tomado huanchaca? Obvio. Ok. Sí. Vamos. Piedra, papel o tijera para ver quién comienza. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Ok. Le ganó. Va con ventaja. Entonces comienza usted. ¿Ah, yo comienzo? Sí. Él ganó. Él ganó, pues. Pero usted comienza. El perdedor comienza. Bueno, voy a comenzar suave. Ok. ¿Qué se siente ser Kike Hub y que tenga todos los negocios que tiene? Le van a cortar la luz. Ok. Chistosito empezó. Sí. Sí, está gracioso, está gracioso. Está bonito. Ok, dele. Espera otro ratito. Ay, ay, ay. Se puso la gora para... Se puso la gora para atrás. Ok. Tengo que verlo fijamente. Ok. ¿Qué se siente que yo aguanté más el trago en el hueco de Jonathan Estrada? Uy, ok. Traen ya rivalidades ya desde ese momento. Jonathan, esto es por tu culpa. ¿Qué se siente que tú hiciste trampa y yo no? Uy. ¿Por qué? Porque él sí había comido, yo no. No, 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 no. Yo no comí. Bueno, a mí me dijeron que tú comiste y todo. O sea, por eso. Oye, ¿qué pensaba que era trampa? ¿Qué? O sea, que estaba botando el trago o escupiendo. No, no, no. O escupiendo en una botella como lo hacía Jonathan Estrada. A ver, porque yo jamás lo voy a hacer. Te hago, no se desperdicia. Yo lo comí por si acaso en ese hueco. Por eso me hizo mierda. No, no, yo tampoco comí. También es el encebollado que nos mandamos. Pero bueno, bueno, sigamos. Ok, vamos, dele. ¿Qué se siente que te jodían de resentido social en Masterchev? Se resintió. Se acaba de resentir. No te resentirás, no, man. No sé de resentirse. Ah, sí. ¿Qué se siente estar así, así como perrito, esperando que lo llamen para la segunda temporada de Masterchev? Así como perrito. A mí sí me invitaron a la primera. A nadie le consta. A nadie le consta. ¿Tiene pruebas? Tengo los chats. Pásenlo los mensajes para poner aquí. Que lo muestre, por favor. Una luca pagaba por semana. A ver. A ver. Tienes razón. Ya, ¿por qué se siente lucirte todo el programa y al final cagarle y no ganar? Ay, ay, ay. Ya, dale duro. Dale duro ya. Oye, Tommy te dice ya, dale duro, dale duro. Ay, ay, ay. Puta madre. Dele golpe. ¿Sabes que voy a lo fuerte? Dele. ¿Qué se siente haber ido a catar? Así nomás te lo digo. Ok. Lindo, chévere. ¿Entendieron la referencia? Ok. Es que lo digo de esa manera para después lanzar más fuerte. Pero dale cortado de una vez. ¿Qué se siente haber ido a catar y que te hayan bajado la novia? Aquí procedemos a poner ese pedacito de audio que dice. No te pega tu novia. Déjame verte, de verdad. Cuando vaya quieto, ¿ya? Déjame verte. Mira, a ver. Uy. Le diste donde le duele. Le pusiste limón ahí en la herida. ¿Qué se siente haberle regalado un carro y que la madre ya se haya quedado con el carro y vos con nada? Ay, ay, ay. Reviviendo el pasado. Qué bueno, chavales. Abriendo la herida que ya está ya chuta hasta cicatrizar. ¿Cómo se llama esta guada para cicatrizar? Cicatrizar. ¿Qué me puse ya? ¿Qué se siente que a pesar de todo lo que tú hagas, todos los shows y todas las empresas y todo lo que tú hagas, sigo siendo mejor que tú? Y se ríe hoy. Ay, ay, ay. Así no antes. Así no antes. A ver. Pero, ¿qué se siente que tú ya vas como 10 años, ya tienes como 30 años y yo solo voy 6 y tengo 25? Y he hecho más. Ay, ay, ay. Bien respondido, bien respondido. Bien respondido, ok. Ya la pensó. Y que iba con todo, ya. Esto es para el knockout. ¿Qué se siente que a pesar de que tú tengas plata, te hayan dejado por plata? Y con referencia y todo. Tienes plata, pero te dejaron por plata. Vamos, vamos. Y le regresa a ver a la también, sí. ¿Quieres terminarlo ahí? A ver, a ver. ¿O tienes una más? Una más tú y terminamos. Ya, ya, yo creo que ya lancé mi dardo más fuerte. Dale, con todo. Sin miedo. A ver, ya que hablamos de plata. A ver, ¿qué se siente que tú ya le hayas dado plata para que se vaya supuestamente de viaje a Estados Unidos? Y que te engañó y se quedó eso más allá con otro más. ¡Anda y no más! ¡Anda y no más! ¡Corte, corte! ¡Aversa, corte! ¡Nos, corte! ¡Aversa! Gracias.